Bienvenidos, bienvenidas a Enfoque Washington. Evo Morales llegó agradeciendo a México por salvar su vida después del golpe de estado que ha dejado a Bolivia sin presidente y sumido en el caos y la violencia. Su llegado a México fue un periplo, según el canciller, que reflejó el mapa geopolítico del continente cuando gobiernos de la derecha negaron el permiso de espacio aéreo. El asilo en México ha causado mucho revuelo en las redes y los medios mexicanos. El gobierno de López Obrador explicó que su decisión de recibir al mandatario andino que enfrentaba amenazas de muerte en su país se tomó en concordancia con los principios de la política exterior de México, consideraciones humanitarias y las leyes nacionales e internacionales. Su decisión fue valiosa y loable. Bolivia ahora enfrenta la toma de su gobierno por la ultraderecha. En la comunidad internacional, el tema se debate y divide a los gobiernos. Pero aparte de ideologías, este es un golpe de estado que rompe el orden constitucional y debe ser condenado por el mundo entero. Primero, por el papel de las Fuerzas Armadas. El 10 de noviembre, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, sugirió la dimisión del presidente constitucional Evo Morales. Horas después, este presentó una carta de renuncia para evitar los violentos sucesos y vuelva la paz social. Ojo, las Fuerzas Armadas no sugieren la renuncia a su comandante en jefe. Su pronunciamiento fue una amenaza directa y fue acompañado por la quema y allanamiento de las casas de miembros del gobierno y ataques y amenazas físicas contra integrantes del Partido Más y sus familias. Segundo, el golpe para lograr un cambio de régimen fue largamente planeado por la derecha y el imperialismo. Hace años, los grupos cívicos empezaban con una estrategia de separatismo desde Santa Cruz. La Embajada de los Estados Unidos apoyaba al Comité Cívico de Santa Cruz y otros grupos de oposición, apostando a la balkanización del país y después suscitando la posibilidad de un golpe militar. Un cable de Wikileaks de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia de noviembre de 2007 señala, existen fuertes indicadores de una división en las fuerzas militares y ellas podrían ser muy reticentes a seguir órdenes. El general Calimán fue enviado a Washington entre 2013 y 2016 y fue entrenado en la Escuela de las Américas. El jefe de la policía que traicionó al gobierno el día anterior también fue entrenado en Washington en 2018. Luis Fernando Camacho, dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz, ha recibido financiamiento y apoyo directo del gobierno de los Estados Unidos. Donald Trump está viendo un sueño cumplido ahora en Bolivia. En su declaración afirma en tono triunfalista, Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y al ejército boliviano por acatar su juramento de proteger no solo a una persona, sino a la constitución de Bolivia. Estos acontecimientos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. Ahora estamos un paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre. En este juego de fuerza para mantener la hegemonía estadounidense, lo que menos les importa es la democracia y la legalidad. La mano de la Organización de los Estados Americanos es más que evidente. Primero emite una declaración con la intención de deslegitimar las elecciones, un acto inédito para una misión electoral responsable. Su informe preliminar muestra una falta de profesionalismo en el análisis estadístico, como han señalado expertos del Centro para la Investigación Económica y Política. No distingue entre el conteo rápido no vinculante y el conteo oficial vinculante. Desató con toda la intención la crisis política que ahora cobra vidas. La OEA, tiene sangre en las manos. Mientras tanto, la prensa nacional e internacional se llena de imágenes de bolivianos festejando el golpe y la salida del presidente. Desaparecieron casi por completo la mayoría que votó por Morales y que se manifiestan contra el golpe de Estado. La represión policiaca contra ellos no existe, a pesar de los muertos. Tercero, ahora con Chile y Honduras y otros países enfrentando crisis políticas, hay mucho debate sobre qué es una insurrección y qué es un golpe. En parte, además de las razones arriba, tiene que ver con las respuestas. Presidente Morales ofreció nuevas elecciones. Y la oposición, ya oliendo sangre, en control de las fuerzas de seguridad y con el apoyo del imperialismo, rechazó cualquier oferta de diálogo. Democracia no existe cuando una persona de un partido que jamás ha ganado más que 5% del voto y es quinta en la línea de sucesión constitucional, toma posesión en un país en donde el ejército está en las calles. Finalmente, la crisis en Bolivia coincida con el aniversario de 30 años desde la caída del muro de Berlín. La Guerra Fría terminó, pero no la mentalidad de uno contra otro, virtud contra maldad, dualismos que ciegan en el análisis de los hechos. En las redes celebran el golpe con la frase uno menos, como si el juego denominó anticomunista siguiera y los derechos humanos y la defensa de los principios democráticos no existieran. En la derecha y parte de la izquierda hablan de el pueblo como si fuera una santificación de su punto de vista. Nadie puede hablar ahora en nombre del pueblo boliviano, ni mucho menos de los y las indígenas. Bolivia es un país polarizado y por supuesto que tiene que ver también con errores del gobierno de Evo Morales. A estas alturas es evidente que la decisión de ir a una tercera reelección después de perder un referéndum de reforma tuvo un costo político altísimo. Este es el momento para defender la democracia y resistir contra la llegada de la ultraderecha antidemocrática, racista y fundamentalista. Una persona puede tener críticas a la presidencia de Evo Morales, pero ganó las elecciones con entre 9 y 10 puntos en la primera ronda. Y el futuro de Bolivia bajo un gobierno espurio de derecha, con el poder real en figuras como el macho camacho que se ha preparado en grupos de choque con tintes neonazistas, sería una tragedia. En este momento, Bolivia tiene a una presidenta autoproclamada de manera anticonstitucional en una ceremonia en que el general Calimán repetía extrañamente la frase, misión cumplida. La Biblia está instalada en el Palacio Nacional y la Pachamama expulsada. Hay testimonios en video de una cacería de seguidores del presidente. No se sabe el número de presos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, ahora de la oposición, y campañas de persecución generalizadas. Hay 10 muertos reportados y cientos de heridos. Dirigentes indígenas y periodistas reportan ataques físicos a mujeres que llevan polleras y quemas de la huipala, emblema indígena. Este no es un levantamiento popular aprovechado por la derecha. La derecha y el imperialismo han trabajado años preparándose para este momento. Los reportes indican que los grupos cívicos y de jóvenes están armados y entrenados. Ya en el poder han rechazado cualquier intento de diálogo. Sin duda, es importante entender las lecciones de cómo Evo Morales perdió una parte del apoyo de grupos de feministas, indígenas y obreros otorgar a su base. Es importante seguir con la crítica al extractivismo que hace tanto daño a la tierra, a las comunidades y al futuro. Hay que construir procesos desde abajo para romper las dinámicas patriarcales y enfrentar al capitalismo salvaje. Pero en este momento hay un golpe de estado que podría resultar en un cambio de régimen a la ultraderecha que sería un desastre mayor para los derechos indígenas, los derechos de las mujeres y la vida misma. En Bolivia, la violencia reina. Nadie sabe el desenlace de la crisis. Es hora de que los otros países se pronuncien a favor de las leyes, la verdad y la paz, y en contra del golpe de estado en Bolivia.